Gracias. Gracias por participar. Vamos a darle unos minutitos a aquellas personas que se van conectando y en dos minutos más o menos comenzamos con la presentación. Muchas gracias. 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 Buenos días, bienvenidos al webinar de hoy sobre tendencias en iluminación con tecnología LED. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos conociendo sobre las nuevas tendencias en iluminación comercial con tecnología LED. Les recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches y Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Oldemar González, que nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca este sistema. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. También la sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube, donde la podrán ver si desean repasar alguna información posteriormente. Con esta breve introducción le damos paso de la palabra a nuestro panelista de hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Realmente, mi nombre es Oldemar González y quería brindarle la presentación de Tendencias e Iluminación. Bueno, no sé si ven mi pantalla. Creo que sí. Sí, se ve correcto. Ok. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Oldemar González. Yo soy el gerente de operaciones y ventas a nivel de Panamá. De la marca Silvania. Silvania, como ustedes saben, es una marca que realmente tiene más de 90 años de experiencia en el mercado panameño y el mercado a nivel mundial. A nivel de nuestras plantas, a nivel de Asia, nosotros hemos pasado de diferentes cambios, por decirlo así, de acuerdo a la modernización que actualmente nos exige el mercado. Nosotros tenemos la única planta a nivel de América de lo que viene siendo fabricación de lámparas voluminarias en Costa Rica. Manejamos diferentes tipos de certificaciones entre la UL, la NOM, la ETL, la DL o la Roche. Adicional a eso, también contamos a nivel de Costa Rica o a nivel de nuestra planta, el único laboratorio de iluminación en el cual podemos hacer pruebas a nuestras luminarias y pruebas a las luminarias que realmente están en el mercado, si realmente cumplen con los requisitos o especificaciones que indican en sus especificaciones de la luminaria. Nosotros, a nivel de Panamá y a nivel de Costa Rica, a nivel de Colombia, a nivel de Salvador, Guatemala, Ecuador, México, nuestro valor agregado es estar cerca de nuestros clientes, de nuestros distribuidores, como en este caso Cochés, para brindarle todo nuestro conocimiento, todas nuestras experiencias a nivel del mercado, en el cual le ofrecemos, por lo menos en Panamá, un departamento de proyectos, un departamento de servicio al cliente, un departamento de servicio técnico y un departamento de diseño. En el departamento de diseño, este sí se mantiene en Costa Rica y este departamento lo que hace es que, como nosotros contamos con una planta, podemos brindar soluciones de acuerdo a lo que necesita el cliente. Esto sí, esto lleva un tiempo que realmente a veces, creo que todos estamos en el mercado y a veces la iluminación como que es lo último que a veces se compra, o es lo último que se compra. Entonces, relativamente esos son los tiempos que a veces nos hacen falta para darle una solución más concreta a ustedes como nuestros clientes. Voy a hablar conceptos básicos de iluminación. Realmente creo que dentro de estos conceptos básicos podemos decir que es la luz. La luz es la energía radiante que puede estimular la retina del ojo produciendo una sensación visual. Bueno, esta luz tiene diferentes formas de medirse, tiene una longitud de onda, tiene radiaciones, tiene temperatura de color, que realmente son los aspectos y especificaciones que ahora en nuestro mercado son los que podemos nosotros optar por brindar un producto aceptable a las necesidades de nuestro cliente. Quisiera hablarle acerca de las temperaturas de color. Realmente siempre tenemos ciertas dudas en cuáles son las temperaturas adecuadas que podemos nosotros brindarle a nuestros clientes, a nuestros clientes finales, a nuestros distribuidores o a nivel operativo. Nosotros, la forma en la cual se puede medir la temperatura de color es en forma de Kelvin. Nosotros tenemos como desde un inicio, tenemos desde mil lúmenes, desde mil Kelvin, hasta los diez mil, que ya sería un total de una luz blanca fría muy alta. Nosotros podemos separar o seccionar las diferentes tonalidades, más o menos entre lo que podemos diseñar o hemos visto en el mercado. Por ejemplo, la luz cálida, la luz cálida es una sensación de confort. Realmente esta sensación de confort va desde los dos mil ochocientos hasta los tres mil quinientos Kelvin. La luz neutra es una luz que va de tres mil ochocientos Kelvin hasta cuatro mil quinientos. Y la luz fría, la cual conocemos como luz blanca, que sería mayor de cinco mil Kelvin. Un datito aquí para tomar en cuenta, por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante, por lo general, los restaurantes son en luz cálida, que nos encontremos en confort para que el restaurante genere más beneficio, en este caso. Pero si nosotros vamos a un McDonald's o un cafecé, que son ventas de comida rápida, a ellos no les interesa que nosotros nos quedemos comiendo dentro del restaurante. A ellos lo que les interesa es que sigan entrando clientes y personas para hacer su compra más rápida y hacer una venta mayor. Luego de eso, como por ejemplo, les colocos más o menos como a nivel de nuestra retina o a nivel de nuestra sensación, a nivel de desde que inicia el día hasta que termina, cómo podemos tomar la diferenciación de una luz fría, una luz neutra y una luz cálida. Como en este caso, la luz cálida, por decirlo así, era nuestra opción más de confort. Esta luz cálida, por lo general, nosotros la llamamos tres mil Kelvin. Es una luz amarilla que realmente si la comparamos con nuestro día a día, es cuando ya termina el día o cuando ya va entrando la noche. Es una luz de confort, una luz en la cual uno se siente cómodo. La luz neutra es como una transición en la cual tenemos de ambas opciones, tanto cálida como fría. Es como en el medio. Esta luz neutra es la que por lo general nosotros, como Silvania, como empresa de iluminación, ofrecemos para lugares de oficina, bancos, lugares de trabajo de día a día. Y la luz día, que es la luz blanca, son lugares que nosotros indicamos en la cual, por decirlo así, tenemos tareas muy específicas. En este caso, tareas como de algún taller, cortes bien seccionados, tareas muy específicas en las cuales tenemos que tener mucha presión. Adicional a eso, el mundo del LED se está cambiando, su tendencia va mucho a esto, a verificar el índice de rendimiento de color de cada producto que nosotros brindamos. Por ejemplo, les voy a comentar que los índices de color o IRC de un 85 a un 100 viene siendo un nivel excelente. Un IRC de 70 a 84 viene siendo bueno, aceptable de 40 a 69 y un IRC menor de 40 es limitado. ¿Qué es lo que, en estas medidas que nosotros hacemos a nivel de Silvano? Nuestro producto, por lo general, tienen un IRC de 85 a 100. Nosotros hacemos pruebas a nivel de fábricas, a nivel de Asia. Nosotros como marca contamos como con 20 fábricas que nos hacen los experimentos de cómo está fabricado el LED o el iodo. Ese es el que nos va a brindar el IRC de cada luminario. Nosotros, por lo general, tratamos de que no sea menor de 80%. Este IRC o el índice de rendimiento de color, lo que nos ayuda es a verificar cómo ha cambiado de acuerdo a nuestra tendencia. Por lo general, en el incandescente, si ven la gráfica a nivel izquierdo, nivel derecho, el incandescente llegaba hasta 700. La intensidad en un fluorescente variaba mucho, de 500 a 600 en lúmenes. Pero si usted ve en la opción del LED, realmente nosotros estamos en un nivel de 500. Esto lo que hace es que nos ayuda a verificar nuestra sensibilidad visual. Parámetros básicos. Nosotros, en los parámetros básicos para que nos manejamos nosotros a nivel comercial, a nivel de proyectos, a nivel de especificaciones, son diferentes temas. Por ejemplo, flujo luminoso. El flujo luminoso o lúmenes es la cantidad de luz emitida por el producto. ¿Cuánto emite el producto? Puede ser 100 lúmenes, puede ser 4.000 lúmenes, puede ser 10.000 lúmenes, puede ser 70.000 lúmenes. Pero eso va a depender mucho de la potencia que nosotros queremos tener o también va a depender mucho de las especificaciones del producto. La intensidad luminosa es la candela que genera el producto en la dirección que nosotros queremos verificar o vamos a ver. La iluminancia, en este caso, que voy a hablar un poco más adelante, vendría siendo los luxes que nosotros podemos tener a nivel operativo, a nivel operativo, que vamos a obtener de acuerdo a la altura, el espacio y las cantidades luminarias que tenemos dentro de un área. Y la luminancia es la cantidad de luz que incide en una superficie. Con esto, les quiero dar a conocer de que, por ejemplo, a nivel de proyectos que verificamos día a día, lo importante ahora y lo que nos va a llevar o lo que nos está llevando como tendencia actualmente en el LED, es que nosotros ya pasamos de la época del incandescente, pasamos a florecente, que aún todavía en el mercado se compra bastante. También tenemos la tendencia a metajalado o la de sodio. Y luego cambiamos al LED. Al nosotros tener un producto de mayor rendimiento, de mayor durabilidad, de mayor especificación, de mayor cantidad de luz, nosotros tenemos que tener como una herramienta que te podamos tratar de poder generar ventas a futuro o ventas o qué es lo que viene. Porque realmente ahora una luminaria LED puede estar entre un rango de 3, 5, 7 o 10 años de durabilidad. Sin embargo, a veces, dentro de muchas marcas, por lo general, especifican es la vida útil del LED. No especifican la vida útil del LED con el driver, con la carcasa, con la especificación de la luminaria. Esto que ha conllevado que la tendencia a verificar nuevos proyectos es que todos vamos a tener que tener un luxómetro que nos mida los luxes a nivel operativo. ¿Por qué digo esto? Realmente porque nosotros, a nivel de operaciones, cuando vamos y verificamos en proyectos, la persona encargada de seguridad dice, no, yo veo la luminaria, la luminaria está encendida, no hay tema. Sí, está encendida, pero el LED tiene una durabilidad en el tiempo. Tiene una prueba que por general nosotros hacemos, que se llama la LM70, en la cual nosotros garantizamos que ese producto, el 80% de durabilidad, o el 20% de que ya esté gastado el LED, lo va a sufrir en cinco años. Pero luego de esos cinco años que pasa, el LED va a ir desgastándose. Entonces, la única forma en la cual nosotros podemos vender o darle el seguimiento a los diferentes productos es tener esta herramienta en la cual podamos enseñar o garantizar que necesitan los luxes a nivel operativo. Luego de eso, también tenemos diferentes formas o tipos de ángulos de apertura. Por ejemplo, en una lámpara o bombillo, nosotros tenemos una apertura de 360 grados. Si nosotros vemos a nivel de un GU10, a nivel de una campana, los GU10, por lo general, tienen una apertura de 45, 30 grados. Luego de eso, las campanas, una apertura de 90 o 120. Pero tenemos que tener cuidado cómo son los diferentes tipos de ángulos, ya que esto es lo que permite que a nivel operativo podamos tener la medición real de nuestros productos. Ahora bien, hace un momento les conversé de cómo podemos nosotros garantizar o cuál es la tendencia que vamos a tener en nuestros proyectos. Le presento el luxómetro. El luxómetro es el equipo que nosotros utilizamos a nivel de proyecto, a nivel operativo, a nivel de programas de Dialux, en los cuales nosotros nos genera, colocamos unas curvas fotométricas dentro del proyecto y en el proyecto lo que hace es que nos genera como un ensayo en el cual va a especificar cómo va a quedar el proyecto con la cantidad de luminarias que nosotros coloquemos. El luxómetro es un equipo que realmente mide las cantidades de luxe a nivel operativo. Por ejemplo, los niveles de iluminación requeridos dentro de cualquier especificación, eso se maneja por medio de una tabla que fue generada por la IESNA, que es una una certificación en la cual también se maneja en Costa Rica que tiene especificaciones de acuerdo a cuáles son los niveles requeridos por área de trabajo. Ahora quiero dudar un poquito en los diferentes tipos de bombillos o conceptos básicos que actualmente nosotros manejamos en el mercado. Nosotros comenzamos a nivel de iluminación con la con los incandescentes con la base E27 luego fuimos cambiando de tonalidades de modelo especificaciones salieron o tuvimos que sacar la el modelo de la base E14 en los modelos de bombillos o GO10 es el que actualmente se está utilizando en el mercado pero anteriormente se usaba el G5.3 que son el famoso G que dicen no el bombillo de las dos puntitas ese bombillo de las dos puntitas es el G5.3 igual nosotros a nivel de bombillería para exterior se hemos ido evolucionando desde el sodio el foco tubular que el foco tubular por lo general viene siendo de una tecnología de sodio que ya está saliendo del mercado ya está siendo muy costosa su fabricación por el hecho de que no hay demanda a nivel de Europa nuestras fábricas en Europa ya para el próximo año ya no van a fabricar absolutamente nada en tubular ya nosotros nos está costando demasiado fabricar los famosos tubos en T8 que son fluorescentes los tubos T5 y los tubos T12 realmente lo dije en un orden que no no fue el que se a nivel de años ha pasado nosotros antes teníamos el T12 luego pasamos al T8 y luego pasamos al T5 o el T8 y T5 están de la mano el T8 es un tubo fluorescente que por lo general da si no me equivoco 1800 lúmenes y el T5 es un foco que da por decirlo así 2200 lúmenes o hasta 4400 esto a nivel del LED ha ido cambiando actualmente estamos fabricando muchos más focos T8 en LED que en fluorescente por el hecho de la contaminación por el hecho de la materia prima por el hecho de que se está haciendo muy costoso hacer la fabricación del mismo de igual manera la fabricación de los bombillos conocidos como rabito de puerco o los espirales ahora todo vendría siendo en LED para para modo de rápido de que es un LED los módulos LED se componen de chip individuales conectados sobre un circuito impreso como muestro en la imagen esos módulos o esos chips pueden ser cuadrados pueden ser rectangulares pueden ser redondos luego de eso también se hizo la llamada cinta LED o cintas flexibles y ambas opciones se colocan de acuerdo a nuestra necesidad ya puede ser en una bombilla en un GU10 en una campana o en una luminaria de calle algo que quisiera que que tomaran en consideración eh a nivel de de marca a nivel de producto es que Silvania como lo comenté hace un momento nosotros por lo general por política eh nosotros tenemos un ensayo que sería el examen o la prueba que le hacemos a todos nuestros productos que sería la L70 la L70 por lo general es una prueba de durabilidad de la luminaria de la lámpara completa con el módulo con la óptica con el driver en la cual nosotros ofrecemos cinco años de garantía y esto lo que representa es que la luminaria va a tener ahora cuando ya tenga cinco años un 30% menor su capacidad lumínica o pérdida de luminosidad hay muchos fabricantes que realmente solamente si quieren ganarse proyectos si quieren un producto que llame la atención a veces colocan o vemos en el mercado que no que la vida útil de ese producto es 100.000 horas de vida realmente si nosotros damos esa cantidad de vida útil pero esa vida útil se genera solamente en el chip el chip viene siendo el yodo viene siendo la cinta sin embargo cuando le agregamos el módulo el módulo el chip con el módulo ya baja a 80.000 pero cuando le agregamos el chip el módulo y la óptica de la luminaria por lo general la luminaria puede estar llegando a 70.000 de igual forma los lúmenes van decreciendo de acuerdo a cada suscripción o especificación que le acabo de decir hasta llegar por lo general a una óptica que está dentro de los 110 o 120 que vendría siendo cuando ya está la luminaria completamente armada ya tiene el chip ya tiene el módulo ya tiene la óptica y ya tiene el driver aquí como parte técnica nosotros por lo general sabemos que en una bombilla tenemos el casquillo tenemos el driver que va dentro de la parte o el disipador del calor de la bombilla o de la lámpara tenemos el chip y tenemos el difusor esto se lo se lo brindo como por como ejemplo de cómo fue o cómo está degradado el nivel de lúmenes que podemos obtener dentro de una luminaria por ejemplo en la campana si vemos la percepción de la del producto que tengo expuesto el módulo chip o el chip LED se puede dar 10.000 pero mire todas los las partes que tenemos tenemos el difusor tenemos que dentro de ese chip se coloca dentro de un disipador tenemos el driver tenemos la cubierta protectora y todo esto si lo restamos llegamos a tener una vida útil de LED mucho menor de acuerdo a la como comenzamos que era 100.000 horas de vida 100.000 horas de vida estaríamos hablando que pueden ser de 10 a 15 años de durabilidad quisiera agregar diferentes tipos de iluminación que actualmente se están generando como tendencias la iluminación general es la luz es una luz que muestra el espacio en su totalidad que ayuda a porcibir los volúmenes en este caso puede ser oficina puede ser lugares puede ser algo algo específico un taller algo como si fuera una área de ensamble entre otras cosas la iluminación puntual son iluminaciones que nosotros generamos con lámparas específicas en este caso como decorativas la iluminación ambiente es una iluminación que nosotros por lo general hacemos o nos solicitan en habitaciones oficinas ya esto se hace con cintas LED o iluminación indirecta y la iluminación decorativa que es la que muy puntualmente se está dando es de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que desea el cliente también tenemos la iluminación de alumbrado público en la cual esta es es un mundo ya que depende mucho de las especificaciones que realmente desea el cliente puede ser la iluminación hacia adelante la iluminación que tenga de adelante y hacia atrás que la iluminación tenga adelante atrás y a los costados realmente son diferentes tipos que podemos brindar pero nosotros lo generamos de acuerdo a la óptica y a la necesidad del cliente y por último tenemos la que es alumbrado arquitectónico que se da mucho con las luminarias conocidas como RGB y luminarias decorativas estas luminarias para alumbrado arquitectónico actualmente se desarrollan con sistemas como un DMX que en el cual uno hace proyecciones o realiza escenarios de acuerdo a la necesidad del cliente y en la área deportiva nosotros estamos adecuándonos a las necesidades que el mercado necesita nosotros como Silvania en área deportiva brindábamos la llamada olímpico que era Metajalai sin embargo esta luminaria ya por su es muy complicado mantener materia prima productos y se ha encarecido mucho estamos ofreciendo nuevas tecnologías con nuevas aperturas aperturas de iluminación más directa ya que en áreas deportivas cuando se transmite por lo general debemos tener mil luxes a nivel operativo y esto se genera con luminarias con enfoques directos así que realmente son diferentes tipos de opciones que nosotros podemos brindar dentro de nuestros catálogos algo que le quiero brindar como tendencia a nivel de mercado es la tendencia de la reconversión ¿qué es la reconversión? la reconversión es el proceso mediante el cual uno realiza la modernización del sistema de iluminación en este caso es fácil podemos vamos a hablar de nuestros hogares yo tengo un CFL un rabito de puerco y lo de 25 watts lo cambio por un a 60 de 9 realmente ya de 25 watts a 9 watts me estoy ahorrando 16 watts de potencia pongamos que tengo 4 o 5 cuartos vamos a decir que 3 ya tendría un ahorro de 48 watts ese ahorro va directo a nuestro recibo de luz ¿cuáles son los beneficios de esta nueva tendencia o que se está que está en el mercado ahorro energético tenemos reducción de desechos contaminantes y huellas de carbón ahorita vemos muchos edificios con certificaciones de libres de huellas de carbón aumento de vida útil de nuestros de nuestros productos o nuestro sistema de iluminación ya que un CFL por lo general está entre una vida útil de 6 mil horas de 6 mil a 10 mil un A60 su vida útil aumenta hasta un hasta 25 mil horas o sea tenemos un producto de mayor durabilidad mayor rendimiento y productividad personal realmente en una reconversión hablando de un A60 tenemos la posibilidad de hacer escenarios en este caso como lo primero que conversamos podemos colocar en nuestras habitaciones una luz conforme en este caso una luz cálida o si estamos en una sala de estudio podemos tener una luz de un rendimiento que puede ser de 4 mil hasta 5 mil o si tenemos un área que hacemos cortes o cosemos o hacemos alguna operación específica una luz blanca en este caso 6 mil 500 también tenemos dentro de los beneficios que podemos tener al momento de una reconversión ahorro en el sistema de los aire acondicionado esto es un tema que realmente no se a veces no se mide a veces no se da pero si es un beneficio al cambiar la tecnología el fluorescente el el metal alay el sodio son productos de mucha calor y qué pasa cuando en un área cerrada hay mucha calor y tenemos un equipo de aire acondicionado este equipo tiene que trabajar o esforzarse más a que dentro de ese área esté una temperatura aceptable si tenemos el cambio a led podemos obtener que realmente el equipo trabaja menos forzado el equipo va a saber que realmente tenemos una temperatura adecuada y el equipo no está en constante trabajo que hace que su potencia a nivel de trabajo sea mayor el proceso de la reconversión cómo podemos nosotros hacer un proceso de reconversión es un proceso muy puntual muy rápido en el cual lo primero es un levantamiento un levantamiento de luminarias actuales en un sitio en el cual ustedes desean cambiar luego de eso verificar o escoger el tipo de luminarias el cual vamos a colocar pasamos luego de eso a un estudio comparativo el actual versus la propuesta antes de eso y muy puntual entre el levantamiento y la escogencia del tipo de luminarias vemos podemos medir con un luxómetro los niveles de iluminación que actualmente tiene la persona y que luego va a tener luego de esas tipos o esas medidas y esas características del producto entramos en la propuesta de las características actuales que tiene el cliente y las características propuestas y por último le brindamos un estudio de retorno de inversión en el estudio de retorno de inversión lo que nosotros hacemos como empresa es que verificamos con las cantidades luminarias con las cantidades luminarias en LED que vamos a cambiar la potencia la cantidad de tiempo que van a estar encendidas y le pedimos que nos faciliten cuánto a nivel productivo o área está en sus kilowatt hora podemos obtener cuál va a ser su retorno inversión en este caso nosotros lo hacemos mucho en proyectos por ejemplo como en una galera este es un ejemplo en esta galera nosotros contábamos con 66 luminarias tipo zenith de 400 esta luminaria utilizaba cuatro focos fluorescentes de 32 watts y mantenía campanas de mercurio de 400 watts en su totalidad a nivel de potencia iba a tener 128 mil 200 watts de consumo nosotros lo que hicimos fue como primer paso tomar las mediciones tomar la cantidad de luminarias ver cuáles eran las especificaciones que necesitaba el cliente examinar o verificar dentro de la IESNA cuántos son los luxes que requiere el cliente a nivel operativo y luego ofertarle le ofertamos unas luminarias tipo high street que son luminarias lineales con 28 luminarias campana que obtuvo el cliente de tener 128 mil watts de potencia de trabajo a 11 mil 604 watts de potencia con todo y el ahorro o lo que él pagaba dentro de su consumo más la compra de los productos que debemos instalar el retorno de la inversión se iba a generar dentro de esta galera en 1.6 años o sea sería en año y medio obteníamos un 58 o tuvimos un 59% menos de consumo de energía ahorra y mantenimiento que muchos lo están pidiendo dentro de nuestras empresas o dentro de cualquier empresa lo que desean es ahorro una iluminación uniforme y una reducción de contaminación realmente esta es una nueva tendencia que ya se está ya está en el mercado ya está generada y lo que debemos hacer es verificar la forma de cómo presentárselas a nuestros clientes es un poco tedioso si es un poco de trabajo si pero al final tenemos un beneficio ambos nosotros como vendedores ustedes como brindar un buen servicio y el cliente al final va a obtener un buen producto otra otra tendencia que nuestra marca está generando a nivel de productos de oficina o a través de productos de planta es que ahora nosotros ofrecemos la marca Silvania Smart by Lutron realmente Lutron es un equipo de ahorro energético que es generado ya que luego de que nosotros hacemos la reconversión o el cambio de tecnología de fluorescente perdón a LED que más ahorro podemos obtener que podemos hacer que beneficios le podemos brindar extra a nuestros clientes y en eso nosotros seguimos trabajando por ello hicimos una alianza con Bailutron para mantener los que son sensores de movimiento sensores de ocupación sensores de luz día dentro de nuestras luminarias aplicaciones que podemos optar dentro de nuestros productos a nivel comercial podemos tenerlo a nivel de oficinas aulas pasillos salas de conferencia realmente estas opciones por lo general se ponen de a tres del piso a nivel de el tipo de cielo a tres metros cuatro o cinco metros y a nivel de aplicaciones industriales perdón la tenemos en bodegas áreas productivas pasillos hasta una altura mayor de 15 o 20 metros ejemplos específicos de luminarias por ejemplo en luminarias de oficina tenemos la área la batwing la rubico la 503 la famosa 503 en barra esta opción de la 503 muy conocida dentro del mercado panameño también la tenemos para tubo led en tubo led es muy complicado colocar estos sensores más se da con la opción o tendencia de barra led para áreas decorativas de oficina tenemos la área frame la 408 y para luminarias industriales tenemos la luxe la luxe en pro la 705 y la high street en este caso les quiero brindar solamente como teoría las tendencias ahora bien a nivel de planta les quiero solamente son imágenes no no me voy a exponer mucho de proyectos que hemos hecho no sé si lo pueden ver que cambié la la dispositiva de proyectos que nosotros hemos hecho a nivel de centroamérica a nivel de américa de diferentes opciones que podemos generar por lo menos este es un proyecto en walmart se diseñó con luminarias lineales luminarias áreas luminarias áreas que se pueden interconectar luminarias 517 este es otro proyecto que también lo generamos desde un inicio desde la necesidad del cliente con nuestro área de proyecto como ven este es otro 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 tipo de oficina acá actualmente nosotros ofrecemos luminarias interconectables ya sea colgantes o empotrables que podemos realizar figuras esto sí con el cliente con saber cuál es el tiempo que tenemos con los planos con todo tenemos otro muy conocido que actualmente estamos trabajando perdón que moví rápido el cursor el prismar con luminarias industriales en la cual nos solicitan unificar las luxes que se vea totalmente consono y no haya espacios en negros o oscuros lo llamado cuello de cebra esta es otra oficina estas son luminarias lineales que podemos hacer con distancias de hasta 10 15 metros y tenemos otros tipos de oficina o bancos que han optado por nuestras luminarias como el BAC a nivel de Costa Rica a nivel de Panamá y luminarias industriales también tenemos opciones para brindar luminarias decorativas con diseños como por ejemplo en formas de estas como si fueran unas X esto es en las oficinas de Tigo en Costa Rica también ofrecemos luminarias de hospital en luminarias de hospitales nosotros ofrecemos desde luminarias IP hasta luminarias ahora con una nueva familia que es uno de los de luminarias más económica o las luminarias IP de un grado de de que no le puede entrar nada absolutamente nada a esa luminaria a veces suelen ser muy costosas dentro del mercado y por último bueno está otro modelo y por último le voy a pasar poco a poco las luminarias que fueron utilizadas dentro de estos proyectos estas luminarias que yo le estoy pasando o enseñando son luminarias que podemos nosotros fabricar o que tenemos dentro de Silvania a nivel de Costa Rica la podemos diseñar con las tendencias que les que les brindé a su momento que si el cliente necesita la opción de un sensor ocupación día un sensor de de censar solamente la 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 persona lo podemos obtener nosotros tenemos una gran cantidad de luminarias que podemos ofrecer de acuerdo a las especificaciones del cliente por ejemplo la área la área nosotros la podemos interconectar o la podemos brindar en forma de cuadrado colgantes la área XT es la área que ya viene con esta forma de diseño ya es como una cruz o una X esta la podemos generar como una T o como una X la área RON son luminarias que ya vienen colgantes en este caso la podemos hacer blanca y de color negro a nivel decorativo tenemos luminarias como las que les puedo brindar ahorita la INEA la CALIS aéreos castaña pinea albura la ártica que son luminarias cilíndricas realmente muy decorativas para áreas específicas actualmente nuestra luminaria la cual estamos apostando mucho es la luminaria STRIPLE esta luminaria por lo general nosotros como todo dentro del mercado antes teníamos que colocarle un equipo o una herramienta para interconectar ya esta luminaria se interconecta entre ella misma o sea compramos dos de 48 de 44 o dos de 22 pulgadas y se interconectan entre ellas mismas ya viene con el famoso lagarto o el toma para conectar de una luminaria a otra para que le pase la corriente y no tengamos que estar haciendo conexiones extra esta luminaria la podemos contar para jigsaw colgante para empotrar en cielo suspendido o para hacer sobrepuesta tenemos la opción de la 514 tenemos opciones decorativas como la hexa tenemos opciones para luminarias más delgadas como la arista y por último ya terminando tenemos la luminaria que le comenté que es la 505 ip si ven en la figura esta luminaria viene con tornillos dentro de esos tornillos viene con una gama de protección para que no pueda introducirse absolutamente nada a esa luminaria esta luminaria son utilizadas mucho en hospitales en el área de salas de operaciones o cirugías y por último bueno la área que fue la primera que ya vimos y sería todo de verdad quise brindarle todos los productos que teníamos a la mano las tendencias que podemos generar dentro de nuestras luminarias son tendencias de líneas continuas tendencias que podemos brindarle a nuestros clientes luminarias con sensores tendencias de luminarias que podemos darle con la verdadera vida útil del producto también les puede brindar la opción de que verificar que un producto dice una especificación y podamos nosotros tal vez que es lo que yo deseo y lo que desea la empresa que dentro de coches compren más silvania realmente ofertar productos que brinden la durabilidad que dicen sus especificaciones técnicas realmente de mi parte sería todo no sé si habrá alguna pregunta o algo adicional muchísimas gracias por tu presentación Aldemar la verdad realmente muy completa vamos a dar este espacio para algunas dudas o consultas que se presenten damos unos minutitos y en el panel de consulta que está por acá abajito pueden ir escribiendo las dudas y consultas que tengamos para realizarle a Aldemar un Oltemar, no sé si adicional a eso querés agregar algo Mientras surgen alguna duda o consulta Realmente estuvo muy completa la presentación Capaz que les quedó todo claro Pero podemos aprovechar este espacio Para consultarle en general Y aprovechar los conocimientos que tienen para brindarnos Bueno, espero que realmente haya sido puntual la presentación Sé que a nivel comercial Tenemos un sinnúmero de marcas Que brindan el mismo beneficio Lo que sí les puedo comentar es que Solamente tengan cuidado En las especificaciones de los productos Ya que muchos de estos A nivel de mercado Podemos obtenerlos a precios accesibles Y a la hora de la hora Estos productos no pueden generar lo que realmente indican Entonces, sí, tener cuidado en lo que dice el producto Cada vez el mercado O la tendencia va a que todo va a ser LED Les di un tip en el caso de que podamos generar Un recambio en proyectos de LED Utilizando las herramientas necesarias En este caso el luxómetro Por la durabilidad que tienen nuestros productos Y por la durabilidad que tienen los LED Cada vez un producto puede tener una durabilidad De 5 hasta 10 años Y qué hacemos luego de esta venta Después de este proyecto Qué hacemos Tenemos que seguir generando Y realmente serían estas las oportunidades Que les puedo brindar Por acá nos mencionan que no se escucha el audio ¿Hay alguien más que confirme Que no se está escuchando el audio? ¿Ahora? Yo te escuché perfectamente, Alemar Ah, sí Pero no Nos estaba informando Un invitado Bueno, Edgardo nos confirma que sí se escucha Bueno, entonces si no hay ninguna duda o consulta Podemos ya ir cerrando el webinar de hoy Les agradecemos muchísimo la participación Te agradecemos muchísimo también, Aldemar Por toda la información que nos brindaste Por asesorarnos respecto a estos productos Informarles también que lo pueden conseguir En todos nuestros locales o cursales de coches Y también por la web cochesisida.com Las certificaciones de este webinar Van a quedar en el correr de la semana Y esta presentación en particular La vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube Por si quieren volver a repasarlo O etc. Ya que no hay dudas Cerramos la presentación Muchísimas gracias a todos por participar Y nos veremos en el próximo webinar Adiós Chao 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 Gracias.